Música Desde que se fue mi pepe, el huerto nos ha regalado, el huerto nos ha regalado, la hierba buena nos crece, y el perejil se ha secado, y el perejil se ha secado. Música Los pepes son lo que valen, los pepes son lo que valen. Música Los antoniosos valientes, y los manueles cobables, y los manueles cobables. Música 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 Música